Gracias, señor presidente. Las suscritas, diputada Estela Damía en Peralta y en Oeuranga, a nombre de las y los legisladores integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la 61 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuestos en los artículos 23, numeral 1, fracción F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Consejo General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea y la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones y antecedentes. La página electrónica de Petróleos Mexicanos, Pemex, revela que el proyecto Chicontepec es de gran relevancia para el país, ya que representa el 39% de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca de 17.7 miles de millones de barriles de crudo equivalente. El paleocanal de Chicontepec se localiza en la cuenca geológica Tampico-Mizantla, al poniente de la plataforma de Tuscla, Franja de Oro. El proyecto cubre un área de cerca de 3.800 kilómetros cuadrados y compromete 12 municipios, 9 en el estado de Veracruz y 3 en el estado de Puebla. De acuerdo con la publicación de Internet, el objetivo de Pemex es convertir al proyecto Chicontepec en una cuenta que pueda producir cerca de 550 mil a 700 mil barriles diarios hacia 2017, lo que requerirá del desarrollo y administración de tecnologías especializadas que incrementen significativamente la productividad por pozo y permitan reducir los costos al mínimo. También refiere que los yacimientos de Chicontepec se caracterizan por su bajo contenido de hidrocarburos, baja permeabilidad y baja presión, por lo que la productividad de los pozos es reducida y su explotación compleja. De acuerdo a la paraestatal, se pretende desarrollar el proyecto Chicontepec con un enfoque preventivo y de largo plazo, para lo cual se requiere integrar una misma estrategia, las metas de producción, el entorno socioeconómico y el medio ambiente. El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, Juan Carlos Cepeda, declaró ante los medios de comunicación que la pobre producción que se obtuvo del yacimiento en los últimos cuatro años se debe al incorrecto método de explotación que actualmente desarrolla Pemex, por lo que el proyecto debe ser detenido y replanteado hasta que no se tenga disponible un verdadero plan de desarrollo. La decisión involucra la revisión de al menos ocho contratos de Pemex, que Pemex firmó a igual número de compañías en un costo total de cerca de dos mil millones de dólares, entre las que se encuentra una firma propiedad del empresario Carlos Slim, por trabajos para la perforación de pozos. Que con motivo del análisis del régimen fiscal de Pemex, especialistas convocados en el Senado de la República, el año pasado consideraron que el problema principal de la paraestatal no es la escasez de recursos para inversión, sino la ineficiencia operativa e incapacidad en el método de ejecución de proyectos de gran complejidad y tamaño, entre ellos el proyecto Chicontepec. Consideraciones. Dada la importancia del proyecto Chicontepec, que está por desarrollar petróleos mexicanos, explotación y producción, es necesario que los mexicanos deban conocer cómo se van a gastar los dineros que son producto del esfuerzo de todos los mexicanos. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, faculta al H. Congreso de la Unión a hacer comparecer para asuntos de tal envergadura a los funcionarios, tanto de las dependencias del Ejecutivo Federal, como de las entidades paraestatales, para que informen de ello a los legisladores. Que quienes suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo, estamos convencidos de que es necesaria la comparecencia del ingeniero petrolero Carlos Arnos Morales Gil, director general de Pemex, Explotación y Producción, y la del director general del Instituto Mexicano de Petróleos, doctor Eversín Coley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec. Del mismo modo, y en razón de la necesidad de que exista una opinión técnica en la materia, y de la contratación tecnológica que se utiliza en el proyecto Chicontepec, así como de la viabilidad del proyecto integral Chicontepec, y en su caso, de la alternativa tecnológica para que esta zona genere verdadero proyecto productivo, es necesario requerir al mismo la presencia del Instituto Mexicano de Petróleos para que se pronuncie y dicte dichas opiniones técnicas. Estimamos pertinente que el señor auditor superior de la federación, con las atribuciones y facultades que le concede la Constitución General de la República, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, revise los fondos y las acciones relativas a tan importante proyecto social. Por lo anterior, presentamos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, cita a comparecer al ingeniero petrolero Carlos Arnold Morales Gil, director general de Pemex, Explotación y Producción, y al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, doctor Eversín Coley, con el propósito de que expliquen técnica y detalladamente la viabilidad del proyecto Chicontepec. La comparecencia se efectuará dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la opinión que estime el Instituto Mexicano del Petróleo. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al Instituto Mexicano del Petróleo, emita opinión técnica relativa a la contratación y tecnologías que se utilizan en el proyecto Chicontepec, así como que opine sobre la viabilidad del proyecto integral Chicontepec, y en su caso proponga alternativas tecnológicas para que esa zona se genere un verdadero proyecto productivo. Tercero y último, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, incluye en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009 una auditoría de desempeño al proyecto integral de desarrollo de la cuenca de Chicontepec que realiza Pemex Explotación y Producción. Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, lo suscribimos la diputada Estela Damián y su servidora. ¡Gracias!